Bueno, entonces... Ah, muy bien, ahí está. Entonces, si ustedes observan, chichos, estas dos ecuaciones, tanto la de corriente, las que estoy señalando con el mouse, la de corriente y la de tensión, son las ecuaciones de Kirchhoff. Entonces, ahí es como definimos, lo decíamos el día de ayer, cuando una corriente entra, cuando una corriente sale, si es positiva, si es negativa. Y esos KN, esos KN que se ve ahí, por ejemplo, en la primera ecuación, son los números de incidencia. Y lo mismo sucede para la ecuación de Kirchhoff de tensión, en donde esa KN es un número de incidencia. Entonces, mientras el elemento K pertenezca a ese nodo, todo está bastante bien. Puede ser positivo o puede ser negativo. Si no pertenece a ese nodo, evidentemente, ahí el número de incidencia es cero. Para el caso de las mallas, el elemento K, imagínense dos mallas. Si el elemento K no está en esa malla, pues el número de incidencia es cero. Y el número de incidencia es positivo o negativo, respectivamente, si la orientación que se da al elemento es en el sentido de las mansías del reloj o es inversa. Entonces, de ahí nace todo. Realmente, de ahí nace todo. ¿De acuerdo? También habíamos comentado acerca de los... Como estábamos viendo el método de mallas, pues estábamos también estableciendo lo que son los elementos tipo serie. Los elementos tipo serie. Entonces, imagínense que tenemos un resistor, una bobina, un capacitor y fuentes de tensión y de corriente en esa misma... como elementos. Entonces, la sumatoria que ustedes están viendo aquí, pues eso se debe a los acoplamientos. Si no hubiese acoplamientos, pues tendríamos, en este caso, ZR por I, más ZC más ZL, todo esto en paréntesis multiplicado por I, menos la tensión de la fuente de corriente, menos la tensión de la fuente de tensión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido. Cuando veamos el método de nodos, que es algo totalmente similar, o sea, prácticamente es lo mismo, pero aplicado con elementos en paralelo, pues entonces ahí estaremos hablando ya de admitancias. Entonces, esta sumatoria se está debiendo, muchachos, a que en ese elemento se están considerando los acoplamientos. Situación que comentábamos el día de ayer no se estaba presentando en las leyes de Kirchhoff tradicionales, porque decíamos que esto se complicaba mucho. Y luego la expresión de abajo, muchachos, es, digamos, una expresión que se introduce para el método, es una propuesta. Aquí lo que se dice que en este, en la corriente K de un determinado elemento, también tenemos números de incidencia, y es una sumatoria donde observen, aquí ya hay algo muy importante, estamos relacionando en el número de mallas independientes, imagínense que tenemos dos mallas, y una corriente de malla. Entonces, también hay número de incidencia, K, M. Entonces, iniciamos, digamos, con el elemento K, imagínense que tenemos unos dos o tres elementos en todo el sistema, y tenemos dos mallas, y empezamos a hacer la sumatoria sobre el mismo elemento. Entonces, evidentemente, cuando consideramos la malla número dos o la malla número tres, hablando específicamente cuando M es igual a uno, pues va a haber muchos números de incidencia que van a ser cero. Entonces, este es un paso importante para establecer el método. Entonces, esa sumatoria tiene que ser cero, y adelante pusimos un pequeño ejemplo para ello, ¿ok? Entonces, cuando sustituimos una de esas ecuaciones en otra, es decir, sustituimos esta ecuación, esta ecuación que está aquí, donde está la ecuación, donde dice aquí, la ecuación cuatro en uno, esta es la ecuación número cuatro, que es una ecuación realmente, que es una propuesta, una propuesta que se debe de satisfacer. Cuando esta ecuación número cuatro la sustituimos en esta ecuación número uno, ¿ok? Entonces, me resulta, pues, una doble sumatoria, que es la que estamos nosotros comentando aquí. Entonces, aquí como el espacio en PowerPoint es un poco pequeño, sí sería importante que esto lo pudieran ustedes desplegar en una cartulina, que lo pudieran desplegar en un espacio más grande para que ustedes vayan viendo cómo es la secuencia entre lo que se está haciendo. Esto es sumamente importante. Entonces, el hecho de sustituir, sobre todo en sumatorias, en sumatorias es un poco difícil, difícil verlo de esta manera. Por eso es importante poner una cartulina en donde las expresiones, nosotros podamos poderlas ver y ver esa sustitución paso a paso. Entonces, aquí tenemos, en esa sustitución de la ecuación número cuatro, que es la propuesta, en la ecuación de Kirchhoff, de corriente original, pues tenemos esa doble sumatoria, donde hablamos del elemento uno al número de elementos. Es una sumatoria de sumatorias. Pero finalmente, lo más importante aquí es que tenemos un producto, un producto de números de incidencia, donde muchos números de incidencia, pues evidentemente van a ser ceros y otros van a ser unos. Para que esto se pueda satisfacer, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que va a haber algunos números de incidencia que van a ser positivos, otros números de incidencia van a ser negativos, pero la sumatoria de ellos dos como tal tienen que satisfacer esta expresión matemática. Y podemos darnos cuenta de ello con un pequeño ejercicio. Dice ahí en las notas, dice si en el nodo N, imagínense que tenemos, podemos nosotros, podemos visualizarlo así, déjenme, para que tengamos esa parte clara, déjenme ver, aquí me reconoce un poquito, déjenme dejar de compartir un momento y les digo, voy a regresar a, para que ustedes también lo tengan como referencia. ¿Dónde estás? A ver. Déjenme ver. Yo creo que por ahí debía haber empezado para que tengan ustedes esa, esa referencia, ¿dónde está? Acá está. Ok. Segundito. Y más. Aceros, pero listo. Ahorita me regreso a donde estaba. Muy bien. Entonces, observen. Ahí está. Entonces, imagínense que tenemos lo siguiente. Esto lo voy a poner. Tenemos, tenemos diferentes elementos. Ahí está. Quiero que fijen su, su atención en algo así como esto. Donde tenemos una malla, es la malla 1, y tenemos, digamos, la malla 2. Entonces, más o menos, ustedes ubiquen esto en, en su mente. Es la malla número 2. Para que ustedes vayan viendo cómo estas expresiones empiezan a funcionar. Entonces, este sería el elemento 1, el elemento 2, el 3, el 4, 5, 6, y 7. Entonces, sería un muy buen ejercicio desarrollar, así como lo hicimos con Kirchhoff, con los números de incidencia, y finalmente llegamos a una, a una sumatoria, donde esta se tenía que igualar a cero, y de ahí empezamos a derivar toda la solución de los problemas. Pues lo mismo sucede aquí, nada más que cuando vemos sumatorias dentro de sumatorias, pues esto así como que, a veces se nos complica un poco, pero la realidad es que es sumamente sencillo. Entonces, en su cabecita muchachos, o en una hoja de papel ahí, dibujen esto para que esto empiece a tener sentido. Yo por aquí también lo, lo voy a dejar como tal. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme, déjenme ver aquí, pasarme otra vez como, para seguir mostrando la presentación. ¿Dónde estás? Acá está. Ok. Listo. Sale. Ya me brinqué otra vez para acá. Listo. Sí. Entonces, presentamos donde teníamos, donde estábamos. Acá está la presentación. Muy bien. Listo. Ahora sí ya. Yo creo que ya todo el mundo la ve, ¿verdad? Listo. Sale. Ya estamos. Entonces, imagínense ese dibujito que por ahí hicimos, muchachos. Dicen en el punto número uno. Si en el nodo N, y también ahí pongan los nodos, ¿no? Se encuentra conectado el elemento K. Pueden ponerlo entre las dos mallas, muchachos, o solamente concéntrense en una malla. Ahí pongan el nodo N. Dice, se encuentra conectado el elemento J. Si el número de incidencia K, N, pues debe ser cero, ¿no? Consecuentemente, el producto KN por KM debe ser cero. Pero esto, el antecedente es lo que les comentaba. Dice, si la ecuación de la sumatoria de los productos, dos números de incidencia, K, N, K, M, tomados, todos los elementos K siempre deben de ser cero. Esto es por qué, muchachos, viene el punto uno y dos. Porque un elemento se encuentra en una malla, y estamos considerando para esa ecuación, digamos, la malla número dos. Entonces, como el elemento K se encuentra en la malla uno, y estoy hablando de la malla número dos, pues ese elemento ahí es cero. Y al revés, y al revés, eso es lo que está explicando el punto número uno. Dice, por ser la corriente circulante de malla, lo único que puede ser cero es K, N, K, M, y esto se demuestra a continuación. Entonces, para que esa ecuación que está ahí, la ecuación número cinco se pueda cumplir, estos dos productos me tienen que dar cero. Entonces, ya sea que K, N sea un uno, y K, M sea un cero, o viceversa. Y esto se explica aquí, en estos puntos que están acá. Dice, si en el nodo N se encuentra conectado el elemento K, pero el número de incidencia K, N es igual a cero, pues este producto hace que esto sea cero. Y luego el punto dos, cuando el elemento K no forma parte de la malla M, ahí es el punto contrario. El primero es uno por cero, y luego cero por uno. Dice, el número de incidencia, pues va a ser cero, y el producto K, N por K, M, en ambas situaciones, pues es igual a cero. Exactamente como lo hicimos con la ley de Kirchhoff de corriente, y con otros, ¿no? Y esto pues ya viene más explicado aquí, este es un tercer caso, donde estamos hablando de un elemento, que está, es el elemento K, y el elemento L, ambos están en la misma malla. Dice aquí, cuando el nodo N, se encuentra en la malla M, y tiene dos elementos conectados, en este caso se puede presentar que el sentido de la corriente en los elementos, y el sentido de la corriente circulante de la malla, sean como se indica en la gráfica. Si ustedes observan en el paréntesis KN, KM, el que está aquí abajo, el que voy a señalar en este momento, aquí más o menos, ustedes observen, cómo en uno coincide con el signo positivo, tenemos el elemento K, tenemos el elemento K, que está saliendo de el nodo N, entonces eso es positivo, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que ese elemento K, con la malla M, el sentido de la malla N, pues no coincide, ¿sí? Este es mi elemento K, y no coincide, y vean, va hacia la izquierda, y el sentido de la malla, el sentido de la malla, es digamos hacia la derecha, entonces ese es un signo negativo, pero el nodo N, está, el elemento K está saliendo del nodo N, entonces eso lo hace positivo, entonces ahí tenemos un más por menos, es menos, ¿no? Y luego vamos con el otro elemento, el elemento L, está saliendo del nodo N, eso lo hace un número de incidencia positivo, y por otra parte, observen que el elemento L, está coincidiendo con el sentido de, el elemento L, está coincidiendo con el sentido de la corriente circulante de malla, esto pues es uno por uno, es igual a cero, y la suma de estos dos, pues evidentemente me da un cero, el otro caso que comentábamos, los otros dos, el inciso A y B, es cuando tenemos un elemento, digamos en esta otra malla, donde estoy señalando, y hablamos en este caso de la malla JM, y acá tenemos la malla JM, es un elemento que está en la malla, digamos N, y tenemos elementos en la malla M, ahí por supuesto el número de incidencia base cero, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos comentando en este caso. Bien, avanzamos, déjenme aquí, vamos a ver, sí, sí queda claro la idea muchachos de esto, los dos, los dos instintos, el uno y el dos, sí profe, vale, entonces decía que porque pusimos ahí en una, en una, en una lámina, el, el, las dos mallas, entonces el inciso 1 y el inciso 2, se debe a cuando tenemos elementos en esta malla, en la que estoy señalando, y nos referimos a esta corriente, ¿no? Entonces ahí el número de incidencia va a ser cero, pero sí el tercer caso, sí lo quise ilustrar, porque sí es, sí es importante, hablamos que el elemento K, está saliendo del nodo N, eso es positivo, y el elemento N, está saliendo también del, el elemento L, perdón, está saliendo del nodo M, ambos elementos están saliendo de ese nodo, pues ahí los números de incidencia son, uno y uno, que es lo que físicamente se está viendo aquí, aquí hay un uno, aquí donde lo estoy señalando, y aquí también hay un uno, pero si ya vemos ese elemento K, con respecto a la malla, pues ahí en un caso es positivo, y en el otro punto es negativo, en el caso del elemento K, pues es negativo, pero en el caso del elemento L, pues es positivo, y me queda por eso uno, uno positivo, menos uno negativo, recuerden que es una sumatoria, lo que se está aplicando muchachos, es este caso, entonces, si esta parte queda clara, entonces se puede ir desarrollando el método, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que, lo que quiere decir en, en esta, en esta ecuación número, número 5, ¿vale? Entonces, dices, si estoy viendo este resultado, en la ecuación 5, pues tenemos lo siguiente, igual, el producto del, los números de incidencia, de cada uno de los elementos, en relación a los, en relación al nodo, y por supuesto a la malla, y pues tiene que ver, afortunado, lamentablemente, esa corriente circulante de malla, en este caso M, pero esto muchachos, es para cada una, para cada una de las mallas, entonces aquí el truco es que, estas, este producto de, de números de incidencia, sea cero, para que se pueda satisfacer, como lo estamos haciendo, en este punto, este ejemplo muchachos, me regreso un poco, creo que es muy, muy ilustrativo, de lo que se quiere hacer, esta es la parte, digamos, un poquito engorrosa, si ustedes se llegan a perder aquí, si ustedes se llegan a perder aquí, pues ya lo demás, empieza a ser, poco trascendente, porque, ya uno se pierde, entonces, precisamente hay que, poner un ejemplo, de unas dos mallas, que lo podemos hacer, y desarrollarlo como tal, ¿no? Uy caray, ya nos están corriendo muchachos, ya nos están corriendo por aquí, ahorita nos volvemos a conectar, vamos a, este, vamos a, hoy no nos dieron límite, a veces pasa, y a veces no, ok, entonces, esto muchachos reitero, esto es la, la base para, para poder entender, lo que, lo que está pasando, déjenme ver aquí, cómo me regreso, eso es, muy bien, entonces, esta, esta ecuación muchachos, es la, es la, la clave para, comprender el, el método de, de mallas, y, cuando nosotros hablemos del método de nodos, pues en lugar de haber una, una JM, pues va a aparecer una, 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 una B de potencial, en lugar de, en este caso, no se le pone B, se le pone una, una, pero bueno, ya lo veremos en su momento, aquí para las corrientes de malla, se, se pone con letra J, para los potenciales, se pone con, con letra N, pero bueno, ya lo veremos en su momento, entonces, para que esa, esta ecuación se pueda satisfacer, como vimos en el ejemplo anterior, reitero, los números de incidencia, esa multiplicación, tiene que ser, de un valor de, de cero, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, sustituimos la ecuación, tres, en la número dos, vamos a regresarnos un poquito, ¿no? Ver la ecuación tres y dos, esta sería la ecuación tres, en donde, tenemos los elementos, tipo serie, en donde estamos, ubicando las, las impedancias, imagínense el resistor, la bobina, y el capacitor, más las fuentes, orientadas, todas de izquierda a derecha, una línea, ¿ok? y esa bobina, pues también se incluyen, en los ajustamientos, ¿no? Y, y la ecuación número dos, que es esta que está aquí, entonces aquí es donde vamos a sustituir la ecuación, exactamente en este punto que está aquí, ahí es donde vamos a hacer esa sustitución, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a hacer esa sustitución, muy bien, entonces, hacemos la sustitución, ahí está, y nos quedaría de esta manera, entonces, el que, el que va ahí anotando las, pues se va a dar cuenta de esa, es la sustitución que acabamos de hacer, y aquí nuevamente, es el producto, muchachos, el producto, de, este paréntesis que está aquí, sale de mí, este paréntesis que está aquí, muchachos, debe de ir en esta parte, aquí, este paréntesis aquí está mal, este, aquí se me fue, este paréntesis, por favor, habría que ponerlo, en esta parte que está aquí, este aquí lo tachan, lo voy a corregir, pero este paréntesis tendría que ir aquí, si no, esto es una locura, es una, una aberración terrible, entonces, este paréntesis hay que ponerlo después de, la tensión de la fuente corriente del elemento K, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, muchachos? Pues empezar a desarrollar, cada uno de estos, toda esta ecuación, que nuevamente, muchachos, es la sumatoria, de, de toda una, una sumatoria, ¿de acuerdo? Y, lo que separamos aquí, esto es sumamente importante, vean que cuando orientamos, y esto lo vamos a recordar, que cuando orientamos, digamos, la fuente de corriente, y la fuente de tensión, digamos, de izquierda a derecha, y el sentido, las flechitas de esas fuentes, también van en ese sentido, ya lo habíamos comentado, ¿no? Son, son de signo negativo, entonces, esto simplemente, pues lo pasamos, del lado derecho, y pasa como signo positivo, esta ecuación 6, la vamos a recordar, en su momento, ¿por qué? Porque cuando nosotros terminamos, de escribir, la, la ecuación, de mallas, va a haber un denunciado, que se los voy a dictar, que dice que, si el sentido asignado, a la malla, corresponde, a las flechas, de las fuentes de tensión, y de corriente, la ecuación, se iguala, a más, la tensión, de la, de la fuente de tensión, y la tensión, de la fuente de corriente, y es precisamente, por la ecuación 6, que se está viendo aquí, entonces, desde la primera clase, que nos vimos, hace, hace algunos meses, establecimos, esa, esa forma, de escribirlo, entonces, aquí, se respeta esa parte, lo escribimos, en la, en la ecuación, y pasa del otro lado, el consigno, digamos, positivo, ¿de acuerdo? si por alguna razón, no coincide, pues bueno, pues esto cambiaría, también de, de signo, ¿no? Entonces, vamos a estar recordando, mucho muchachos, lo que es la ecuación, número 6, ¿no? Y luego dice, como la ecuación 4, es válida, para cualquier elemento, de la red, ya habíamos hablado, de la ecuación 4, dice, la corriente, en el elemento L, pues se escribe, se escribe, como la, de la siguiente manera, aquí, aquí me faltó, me faltó algo, también ahí ponerlo, nos dice, que la corriente, en el elemento L, pues va a ser la sumatoria, de la malla 1, al número de mallas independientes, también, de ese elemento L, correspondiente a la malla, a la 1, a la 2, a la 3, multiplicada por la malla, y eso también, se tiene que satisfacer, eso también, se tiene que satisfacer, ¿de acuerdo? Entonces, es una situación, estar sustituyendo, una ecuación en la otra, dice, cambiando el subíndice, de M por N, en la ecuación, resulta, pues exactamente lo mismo, ¿no? Nada más cambiamos, digamos, el elemento, nada más se ha cambiado, el elemento, pero sigue siendo exactamente, la misma ecuación, esa es la ecuación, número 7, entonces, ya después sustituimos, lo que es la ecuación 7, en la ecuación 6, otra vez, aquí vamos a poner la, la ecuación 6, que sería, esta que está aquí, donde, esta muchachos, esta ecuación 6, finalmente, va a ser la ecuación, de las mallas, pero tenemos que, poner las ecuaciones, que al principio, se propusieron, para que nos salga la ecuación, para nosotros, poder encontrar, la ecuación, que nosotros, estábamos, estábamos buscando, y al final, al final, muchachos, lo que se tiene, es una, una triple sumatoria, donde ya se incluye, este término, que es el, el número de bobinas, que se tenga, en ese elemento, tipo, tipo serie, y definimos, muchachos, en esa doble sumatoria, en la de, K igual a 1, al número de elementos, y la sumatoria, de I igual a 1, al número de bobinas, se sustituye, muchachos, por lo que se llama, lo que es la impedancia, mutua, la ZMM, de la que hablábamos, el día de ayer, que no habíamos definido, del todo, entonces, esta, esta expresión, muchachos, nos va a definir, digamos, la impedancia propia, de, de una malla, y me va a definir, la impedancia mutua, de, una malla y otra, entonces, si en un circuito, tenemos, la malla 1, la malla 2, la malla 3, vamos a tener, una Z12, una Z23, y una Z13, por consiguiente, ok, y en esta sumatoria, nuevamente, la clave, muchachos, son los, los números, de incidencia, los números, de incidencia, me ayudan mucho, a, determinar, si, el elemento, va a ser positivo, o es negativo, pero va a estar en función, de la corriente, que se asigne a la malla, y de la orientación que nosotros hayamos definido en cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? ¿verdad? Entonces, esta Z, esta ZM, que está aquí, pues la vamos a sustituir aquí, esta ZM, la sustituimos aquí, y, pues vamos a dejar estas, estas fuentes que están aquí, que pueden ser una, dos, tres, cuatro, las que sean, no, no importa, ok, ya finalmente, muchachos, pues ya incluimos, esa doble sumatoria, que realmente, es un concepto, pues queda, queda reducido solamente a uno, entonces, esto es sumamente importante, dice, malla uno, al número de mallas independientes, ¿qué quiere decir? Que si tenemos tres mallas, me van a salir tres ecuaciones, cuando nosotros manejamos, lo que es la, cuando nosotros manejamos, lo que es, las leyes de Kirchhoff, de tensión y de corriente, las manejamos de forma simultánea, de tal forma que si teníamos, dos mallas, nos salían, tres ecuaciones, entonces al tener, tres ecuaciones, nos, pues nos complicaba un poco, el, el sistema, poquito, realmente mucho, pero si ya tenemos un sistema, de, de tres ecuaciones, la cosa se pone un poquito más, más complicada, entonces, a través de esta expresión, que digamos, es la expresión, general, aquí es como vamos a determinar, el número de ecuaciones por maña, entonces, en conclusión, si tenemos, N mallas, N mallas, vamos a tener, N ecuaciones, y esto, pues facilita mucho, y esto ya parte, de lo que veíamos, el día de ayer, ¿no? cuando Z, cuando N, es, es igual a, a N, pues vamos a tener, lo que se llama, la impedancia propia, de la malla, y si, M es igual a N, pues tendríamos, la impedancia propia, pues de la malla N, cuando M, es, diferente de, de N, pues en este caso, tendremos, lo que son las, impedancias mutuas, entre cada una de las mallas, que también es lo que nosotros, veníamos, manejando ayer, este le puso, le puse aquí con rojo muchachos, porque al, al, al estar haciendo la, la presentación, habíamos puesto, impedancia propia, pero no, realmente es impedancia mutua, entre, entre ambas mallas, y al final del camino, también lo que nosotros, habíamos, eh, comentado, es acerca de, que es impedancia, el primer que, que es un segundo. ¿no, el primer MD ? o supplemento, voy a hablar con él mismo, sin ERR, dec Swift, otra ocumented sobre, en muchos, es un reverse, que es un ex фильм x-il mismo, Gracias. 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 Muy bien, entonces vamos a compartir otra vez la pantalla donde estábamos quedando. Listo, aquí estamos. Muy bien. Muy bien, entonces, cuando nosotros ocupamos esta ecuación que se ve aquí, esta es la ecuación más importante, digamos, de esas sustituciones que se empezaron a hacer. Mira, aquí falta otro. Vale, listo. Esta expresión, muchachos, la expresión número 10 es la expresión más importante. Les comentaba que en el número de mallas, en el número de ecuaciones, lo cual significa mucho la tarea que teníamos que hacer con Kinshaw. Al final del camino, cuando nosotros planteamos las expresiones, pues vamos a encontrar lo que son las impedancias propias, que en este caso sería ZMM, ZNN, y así para las diferentes mallas que se tienen. Si M es diferente de N, pues vamos a tener lo que se llama, muchachos, lo que es la impedancia mutua. Y sea impedancia propia, sea impedancia mutua, tenemos un número complejo. Un número complejo que ya podemos nosotros trabajar con más facilidad cuando el número de expresiones se reduce. Entonces, esta es la expresión, ya lo habíamos comentado anteriormente, para que nosotros podamos calcular lo que son las impedancias propias y también, por supuesto, impedancias mutuas, cuando esto cambia por una N. ¿Ok? Esto lo vamos a estar viendo de forma continua. El día de ayer solamente dimos la receta de cocina acerca de cómo calcular las impedancias propias. Pues de lo que se trata, muchachos, es dar un ejemplo pequeñito para hacer el desarrollo de cómo esto se va obteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos comentado que se tenía que considerar como, para este cálculo, los incisos. El inciso A, que eran todas las impedancias que estaban en una sola malla, íbamos a discriminar lo que estuviera en el entorno. Aquí en esta figura, lo que se ve, lo que está con líneas punteadas, quiere decir que no lo vamos a tomar en cuenta. Pudiera haber otras impedancias, no me interesa, solamente me interesa las propias. Y el inciso B, que también teníamos por ahí proyectado, era los acoplamientos que existen, los acoplamientos que existen entre cada una de ellas. Entonces, habíamos dicho que había un más dos veces y había un menos dos veces. ¿Esto de qué va a depender? A ver, nuevamente, de los números de incidencia. Ahorita ya se puede ver mucho mejor, porque en el caso de la Z1K, en la malla JM, pues vemos el número de incidencia. Si esa impedancia Z1, déjenme ver si aquí lo puedo poner. Yo creo que sí, vamos a poner aquí un puntero, opción de puntero. Como una plumita, sí, como una plumita. Si esto yo lo oriento en esta manera, de esta manera, ahí está la orientación. Y esta, por ejemplo, la oriento hacia arriba. Observen ya el número de incidencia, ¿no? Y es donde cobra relevancia el número de incidencia. Entonces, en este caso, el número de incidencia de la orientación que yo di a la malla con Z1 coincide. Entonces, ahí el número de incidencia es 1, 1 positivo. Y lo mismo va a suceder aquí, con la orientación de la JM con la ZM. Para el caso de la ZKL, pues yo lo que puedo hacer es orientarlo de esta manera. De esta manera, hacia arriba. Y esta la voy a orientar de izquierda a derecha. Entonces, para este caso, el número de incidencia, digamos, de la JM de la malla 1 con la ZK, en este caso es negativo. Pero como se trata de un producto, acuérdense de la sustitución que habíamos hecho de que había un producto, sería negativo. Entonces, en este caso de esta JM, que también no coincide con esta, pues sería un número de incidencia negativo. Entonces, este producto que está aquí, este menos, este menos 1 con este menos 1, pues haría que, para ambas situaciones, tuviéramos el doble producto. Falta definir todavía por qué dos veces, es lo que me preguntaban el día de ayer. Y eso es lo que tenemos que definir al ir avanzando con las ecuaciones. Entonces, reitero nuevamente, al final del camino, muchachos, lo que se busca en este caso es una receta de cocina. Pero tenemos que fundamentar, pues, dicha receta para que esto no quede como tal. O sea, todo tiene una base científica y es un método, es un método bastante bueno, ¿no? En ese sentido, ¿sale? Entonces, la receta, esta imagen que están viendo aquí, pues es la que finalmente se quedaría como receta. Pero, insisto, le vamos a dar un fundamento, ¿sale? Entonces, decía que es la suma con signo positivo de todas y cada una de las impedancias que integran esa malla, más la suma algebraica de aquellos elementos que estén acoplados y que también formen parte de la misma malla. ¿De acuerdo? Entonces, ese más o ese menos va a depender del número de incidencia que nosotros le demos, como fue lo que acabamos de hacer aquí. Entonces, con uno que no coincida, pues ya sería menos dos veces. ¿De acuerdo? Eso es a lo que habíamos llegado en ese momento. ¿Ok? Ahora, vamos a... Lo que vamos a hacer ahora es a plantear, muchachos, lo que son las impedancias mutuas. De esta parte me voy a regresar un poco. De esta parte. Déjenme ver cómo puedo regresar. Un poquito lento. Déjenme ver cómo me regreso esto. Ok. Déjenme ver cómo me regreso. Aquí. Acá. Ahora, muchachos, lo que vamos a ver es cuando esta m es diferente de n, así tal como está. Pues ahí es donde nosotros vamos a... Vamos a aplicar exactamente la misma expresión, exactamente la misma expresión. Esa misma que está ahí. Pero ahora lo vamos a hacer para las impedancias mutuas. Entonces, en lugar de ser ZMM, pues va a ser ZN. Entonces, se desarrolla esto mismo para que nosotros podamos conocer cómo se ven las... Cómo se hace el cálculo de esas impedancias mutuas. Cuando Z es MN y no MM, ni ZNN, ni mucho menos. Entonces, cuando M es diferente de N, es lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Déjenme ver si ahí creo que tenía algo más por aquí. Entonces, si dan cuenta la presentación ahorita del día de ayer al día de hoy, pues ya fue un poquito más matemática. Por supuesto, lo tenemos que cerrar con un ejemplo para que esto quede firme. Pero al final, pues vamos a llegar a la receta que habíamos comentado. Entonces, me voy a pasar a la parte. Esto que vamos a poner... No sé si alguien lo está grabando. Sí, sí, digo, nuestro grabador profesional de la presentación. Aquí ando, acá ando. Ándele, pues. Sí, para que lo vaya, lo grabe, ¿no? Sí, sí. De todos modos, siempre que ya acaba la sesión, así como acaba, la subo luego a YouTube por si alguien quiere repasar para mañana. Excelente. Ok, entonces, vamos a pasar otra vez a los dibujitos que teníamos para que esto no sea tan áspero. Tenemos que concluir esto, muchachos, con un ejemplo físico de todas estas sumatorias. Entonces, ahorita todavía no estamos muy preparados. Déjenme ver aquí quién es el huésped aquí. Espérenme un segundo. Ok, déjenme ver aquí. Ya están. Ok. Ok. Listo. Ahora sí. Ahora sí vamos. Entonces, vamos a, lo que vamos a hacer, muchachos, es a plantear lo que son las impedancias mutuas. En las impedancias mutuas, muchachos, a diferencia de las impedancias propias, vamos a considerar tres incisos. En las impedancias propias, ZMM, ZNN, consideramos en este caso dos incisos, el inciso A y el inciso B. Entonces, para las impedancias ZMN, vamos a considerar, muchachos, tres incisos. Tres incisos que los vamos a comentar de la siguiente manera. Observen, nada más déjenme ver aquí cómo está. Esta parte ya la vimos. Acá está. Dice, impedancia mutuas entre mallas. Entonces, en el inciso A, el inciso A, vamos a poner, inciso A, dice, todas las impedancias propias, todas las impedancias propias. ZKK, por supuesto, K diferente de L, como ya lo habíamos comentado, de elementos que formen parte. De las mallas, M y N. Otro de las mallas. De las mallas. M, M y N. Y son como se ven en la figura. Pues observen, tenemos dos mallas. Esto lo vamos a poner también bonito, ¿eh? Tenemos una malla que se llama M. Y tenemos una malla que se llama N. Están orientadas de alguna manera. Y aquí tenemos la ZK. Y la ZN. Entonces, este es el inciso A del que estábamos hablando. Reitero, cuando nosotros teníamos la impedancia propia, aquí lo voy a poner en pequeñito. Considerábamos estas, ¿no? Y el inciso B era considerar las mismas. Pero ahí vamos a tomar en cuenta quiénes. Las que estuvieran acopladas. ¿De acuerdo? Entonces, es todas las que forman parte de una misma malla y las que están acopladas. Aquí en el inciso A voy a considerar todas aquellas que comparten de forma simultánea la malla M y la malla N. Ese es el inciso A. El inciso B, muchachos, el inciso B no es menos interesante. Aquí ya se va a poner bueno. Porque en el inciso B voy a considerar, le vamos a poner todas las impedancias ZKL. Todas las impedancias ZKL. Donde K es diferente de L. Entre pares de elementos. Entre pares de elementos. Que forman parte de las dos mallas. Que forman parte de las dos mallas, como se muestra en la red. Como se muestra en la red. Y es exactamente el mismo ejemplo. Pero con la diferencia. De que ahora aquí hay un acoplamiento. ¿Vale? Entonces, el inciso A es considerar los elementos ZK y en este caso ZL. Que comparten ambas mallas. O sea, el inciso B es estos acoplamientos, miren. Son esos acoplamientos. Los que ustedes están viendo ahí. Puede ser, puede darse el caso. Para este mismo ejercicio. Que exista lo siguiente, miren. Esta es la malla, la malla M y esta es la malla M. Y este sería el elemento Z1, Z2, Z3, Z4. Aquí tenemos Z1, 2. Z3, 4. Entonces, vamos a tomar en cuenta este y este que está acá. Obsérvese que tanto Z1 como Z2 forman parte de ambas mallas de forma simultánea. Observe que Z3 y Z4 también forman parte de ambas mallas. Y están acoplados, están acoplados. Entonces, esto es el inciso B. ¿De acuerdo? También aquí mismo tengo yo el inciso A. Tengo a Z1, tengo a Z2, tengo a Z3, tengo a Z4. Entonces, si yo quiero calcular la Z, en este caso MN, ¿qué tendría que considerar particularmente aquí? Pues ya tendría que considerar estas, más aparte estas. Aquí en este ejercicio particularmente, tengo el inciso A y el inciso B. En este que está aquí, que planteé al principio, en este, pues no tengo elementos acoplados. Solamente voy a considerar esta y esta. Y si es lo único que tienen ambas mallas, pues ni modo, así se queda. Pero en este ejercicio, ¿qué es lo que tengo? Tengo Z1, Z2, Z3, Z4. Y por supuesto, también tengo el inciso B, que son estos acoplamientos. ¿De acuerdo? Pero al principio, ¿qué comentamos? Que teníamos en este caso el inciso A, el inciso B, y me hace falta el inciso C. ¿El inciso C en qué consiste? Vamos a ver el inciso C. Dice, todas las imperancias mutuas andan. Inciso C. Todas las impedancias mutuas, por supuesto, ZKL. Donde K es diferente de L. Entre pares de elementos. Entre pares de elementos. Que puedan encontrarse en cada malla. Que puedan encontrarse en cada malla. Esto que estoy poniendo aquí ahorita, así me estoy así yendo un poquito rápido, muchachos. Lo vamos a poner por escrito y lo vamos a poner bonito. ¿Sale? En cada malla. Dice, un elemento, un punto seguido. Un elemento puede, puede ser común a dos mallas. A dos mallas en la red. Y cumple con la condición. Entonces, ¿esto qué quiere decir, muchachos? Vean qué ejercicio tan interesante. Imagínense que estas son bobinas. Bueno, son, de hecho, son bobinas. Pero, bueno, puede tener ahí adentro un resistor y un capacitor. Pero, al caso, muchachos, están acopladas. Y de este lado, pues, también tengo algo parecido. Ahí están ambas mallas. Entonces, ¿a qué se refiere esto, muchachos? Observen los acoplamientos. Vamos a hablar, en este caso sería, vamos a poner acá ZL. Y lo vamos a poner acá ZK. Por supuesto, sería ZKL. Y aquí le pondríamos Z1. Aquí le pondríamos Z2. Esta, por supuesto, sería Z3. Y aquí sería Z3 con 2, o 2 con 3. Z1 con 2. Z1 con 3, perdón. Y aquí sería Z1 con 2. Entonces, el inciso C, muchachos, habla de pares de elementos que están acoplados. Uno pertenece a una malla. Y otro pertenece a otra. Ahí lo estamos viendo. Es la misma situación de la Z1, 2. Uno pertenece a una malla, digamos, a la malla M. Y otro a la malla N. Ahí está. Pero observen los casos particulares. Que serán aquí también, que es lo último que escribí. Vamos a hablar, muchachos, particularmente de... De esta que está aquí. Un segundo. Eso es. Vamos a hablar particularmente de... Este acoplamiento. El Z1, muchachos, pertenece a la malla M. Igual que el elemento Z3. Pero en este caso, el Z3 se considera parte de la malla N. ¿De acuerdo? Ahora hablemos del elemento Z32. Al revés. Z2, que es este. Está claro que pertenece a la malla N. Y también lo pertenece el elemento... El elemento Z3. Pero para este caso, se considera que pertenezca a la malla M. Que pertenezca a la malla M. Tal vez el caso más claro es el que está aquí abajo. Este, que estoy marcando con azul. Y este caso que está aquí. Donde se ve claramente que Z1 y ZL pertenecen a la malla 1. Y que Z2 y ZK pertenecen a la malla N. O sea, ahí no hay problema. Sería estrictamente el inciso C. Pero donde suele a veces causar confusión es en estos que voy a marcar nuevamente. Ahora lo voy a hacer en color rojo. Donde Z1 y Z2, pues ahí no tenemos problema. Este problema pertenecen a la malla M y a la malla N respectivamente. Pero en el caso de Z3. Cuando considero esta Z1 y Z3. Se considera esta Z3 como parte de JN. Y cuando considero Z32 o Z23. Se considera que ahora Z3. Que perteneció a JN en su momento ahora. Forma parte de JN. Si esto no existe. Si esto no existe. Pues no hay ningún problema. Aquí no hay acoplamiento alguno entre Z2 y Z3. Y nada más consideraríamos esta parte. Para la parte de la ZMN en la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces son esos tres criterios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a establecer con un ejercicio lo que acabamos de proponer. Y por supuesto vamos a dar esta receta de cocina el día de mañana. Lo vamos a poner por escrito. Y lo vamos a ejemplificar. Ahorita lo que voy a hacer es poner un ejemplo numérico. Bueno, no numérico sino también con letras. Y también hay que poner matemáticamente esto a qué está correspondiente. Así como ahorita les acabo de poner en la presentación. Les puse a qué equivale la impedancia propia de la malla. La suma siempre positiva de todos los elementos. Blah, 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 etc. Más dos veces los elementos que están acoplados. La suma algebraica. Más dos veces la suma algebraica de los elementos que están acoplados y pertenecen a la misma malla. Pues aquí también vamos a hacer esa receta de cocina. Pero reitero nuevamente. No sé cuántas veces lo he dicho. Pero todo eso se basa en la ecuación general de mallas que tuvimos. Y eso lo vamos a cerrar con un ejemplo para que quede claro. Para que ustedes sepan de dónde viene. Entonces vamos a poner un ejercicio sencillo para que ustedes lo puedan. Este sí, anótenlo. Y este sí habrá que repasarlo. Así. Y vamos a poner, digamos, esto así. Me voy a ir un poquito más. Es un ejemplo muy, muy, este, un poquito rudo, muchachos, pero vale la pena. Es tantos acoplamientos, mira. Y aquí le podemos poner otro si queremos. Y aquí le ponemos uno más, sino no tiene sentido. Entonces ahí, ahí el problema, muchachos, es encontrar las impedancias propias y mutuas de la siguiente red. Y vamos a empezarle a poner numeritos, ¿no? Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13. ¿De acuerdo? Z1, Z2, hasta Z13. Entonces, ahí pues vemos claramente que tenemos, muchachos. Si quieren, copienlo en una hoja de papel, muchachos, copienlo. Tomen una foto, copienlo. Y vamos a establecer, en este caso, la Z11, la Z22, la Z33. Después vamos a establecer Z1 con 2, Z1 con 3 y Z2 con 3. Entonces, en este caso, muchachos, vamos a orientar cada uno de los elementos como se nos pegue la gana, ¿eh? Así, así, hacia arriba, así, así. Cuando digo orientarlos como se nos pegue la gana, muchachos, es... Tenemos que darle una orientación a cada uno de ellos, porque... Cuando se hace el cálculo, no es lo mismo que en el osciloscopio veamos una tensión, una corriente así, que verla así. El valor eficaz va a ser el mismo, pero la orientación es importante. En el diagrama vectorial, pues, esto a lo mejor se ve así. Y en el otro caso será 180 grados de pasado. Entonces, dependiendo como si alguien dice, quiero la tensión exactamente así, bueno, pues, los demás tendré que orientarlos. Pero al final, muchachos, lo más importante, como yo oriente el resto, el resultado, muchachos, va a ser el mismo. No importa cómo yo oriente, el método es sumamente noble, ¿de acuerdo? No importa cómo yo haga la orientación, el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo que sí, si me piden, por ejemplo, en este mismo, en la seta número 9, esa tensión en esa posición, ahí no hay problema. Pero si yo la cambio de forma arbitraria, pues sí, el valor eficaz, pues va a ser el mismo, pero el ángulo va a ser diferente. Entonces, eso sí tengo que respetarlo. Lo otro yo puedo hacerlo como quiera. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces, voy a seguir con las orientaciones arbitrarias. Y acá arriba pongo esto. Listo. Entonces, vamos a practicar lo que vimos el día de ayer. Decía que... ¿Cómo calculamos las impedancias propias? Pues sería la sumatoria de cada una de ellas, ¿no? Claro. Voy a orientar así, miren. Así. Y este particularmente lo oriento. Déjenme ver cómo sería lo mejor. Este lo voy a orientar en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Este sería J3. Este es J1. Este es J2. Y este es J3. Entonces, ¿a qué sería igual Z11? Más paréntesis. Ahorita ya sabemos cómo hacer Z11, ¿no? Sí. ¿A qué sería igual? Más paréntesis. Más paréntesis Z1. Ok, vamos a ver si coincidimos. Z1 más Z2 más Z3. Más Z4 más Z5 más Z6. Híjole, nos estamos quedando sin tiempo. Ahora sí, ahora sí, esto está desesperante. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Y listo, ¿no? Dice ahí, en este ejercicio. Más menos dos veces, ¿quién, muchachos? Más menos dos veces, ¿quién? Observen. 2, 7. 2, 3. Y aquí hay una 4 y 5, ¿no? Sí. 2, 4 y 5. Sí. Profesor, ¿pero no es menos de 3? Z4, 4 y 5. Ah, no. Z4 y 5. Ahora bien, ¿más o menos? Menos el Z2, 3. 2, 7. No, profe. Menos, ¿verdad? 2, 2. Menos. Así es, menos. Aquí hay un menos. Y positivo el 4, 5. Z4, 5. ¿Cómo lo dejamos? Positivo. Damos el más, ¿verdad? Vale, le dejamos el más. Excelente. No. Vale. Ahí está. Entonces, creo que no hay ningún problema con ello. Vámonos rápidamente, muchachos, con Z. Z2, 2. Déjenme, me voy a adelantar, muchachos. Le voy a tomar una fotografía, porque ahorita que regresemos del corte, no, no quiero estarles preguntando. Déjenme tomar aquí una foto, porque quiero terminar con esa parte, la clase de hoy. Listo. Ya no me preocupa el tiempo. Vámonos con Z2, 2, muchachos. Z2, 2. ¿Cómo sería, muchachos? 3, 4, 5. Z4, más Z5, más Z7, más Z8, más Z9, y 10. Un segundo. Z2, 2. ¿Sería quién? 3, 4, y 5, ¿no? Ahí están las de 7 al 10. Después de 7, 8, 9 y 10. Muy bien. 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue, muchachos? Ándale, ahí se pone bueno, ¿eh? Él es la Z3, 7, Z9, 10, y tengo una Z4, 5. Entonces, Z, Z37. ¿Más qué Z, muchachos? Z45. ¿Cuál es la otra? Z9, Z910. Ahora sí. ¿Positivo o negativo en Z3, 7? Positivo. Positivo, ¿verdad? Sí. ¿En Z45? Positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? ¿Y en Z910? Negativo. Negativo. Positivo, ¿verdad? Creo que esto se está aprendiendo bastante bien. Entonces, aquí le vamos a dejar. Y ahí me quedaría, ¿no? Creo que ahí ya sale, muchachos. Tomen la foto porque lo voy a borrar. Creo que ahí vamos aprendiendo bastante bien. Ahí vamos aprendiendo bastante bien. ¿Listos? ¿Puedo borrarlo? Sí, pues. Dale, vámonos. Vámonos con Z33. Entonces, si les diera la receta de cocina, muchachos, ya hubiéramos terminado desde ayer. Bueno, más bien hoy terminaríamos, ¿no? Pero no, no es el caso. Hay que ponerle un poquito de ciencia. 733. Hay que ser igual rápido. Acá, esta no es. ¿Dónde estás? Aquí estamos. Sale, ¿cuántas serían? Z11 más Z12 más Z13. 2, 7 y 8. No. 2, 7 y 8. 2, 7 y 8. 11, 12, 13. Y más dos veces Z27. Más menos dos veces, ¿quién? Vamos a ver. Z27. La 2, 7 y la 12, 13, ¿no? 27 y 12, 13. 12, 13. Menos. Muy bien. En la 2, 7, ¿le dejamos el positivo o el negativo? Positivo. ¿Le dejamos el positivo y en la otra? Sí. Igual. Igual. Fíjale eso negativo. Positivo. Dale, ya terminamos. Vean qué sencillo es. Ya terminamos. Ahora bien, por lo que venimos, señores, voy a borrar todo esto. Todo esto lo voy a borrar. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos queda? Cuatro minutos. Vamos a decir, cuatro minutos lo hacemos, ¿eh? Vámonos con Z1, 2, muchachos. Rápidamente con Z1, 2. Inciso A. El método, muchachos, me dice, eso sí no lo saben. Nada más yo se los voy a ir comentando. Dice, la suma algebraica de todas las Zs que comparten ambas mallas. Entonces sería Z3, 4 y 5. Z1, 2. Más o menos, ¿quién, muchachos? Tres, cuatro y cinco. ¿Estamos de acuerdo? Son las que se... Es el inciso A. No estamos hablando de los acoplamientos que hay ahí. No estamos hablando del inciso A. Le ponemos positivo o negativo. Fíjense bien qué bonito. Pues menos Z. La J1, concéntrense en Z3. La J1 no coincide con la orientación de Z3. Pero J2 sí coincide con Z3. Las dos van hacia arriba. Entonces, por tanto, ¿qué será, muchachos? Negativo. Lamentablemente es negativo. Ahora, fíjense bien. Z4 sí coincide con J1, pero no coincide con J2. Por tanto, negativo. Las tres negativas. Misma situación con Z5. Misma situación con J5. Entonces, lamentablemente aquí, muchachos, yo no quería, pero todas son negativas. Siguiente situación, muchachos. El inciso B. Los acoplamientos que formen parte de ambas mallas, cuyos elementos estén simultáneamente perteneciendo a ambas. En este caso, Z4 pertenece a ambas. Z5 también. Y están acopladas. Entonces, sería, aquí particularmente sería, no se los he dictado, ¿eh? Más menos. Dos veces Z4 con 5. ¿Cómo determino si es positivo o negativo? Z4 lo puedo asignar a J1. Y Z5 lo asigno a J2. Vean que J1 coincide con Z4. Ahí llevaría un positivo. Y Z5 no coincide con J2. Ahí es un negativo. Entonces, el primero era más, ahora por menos, el resultado sería menos. O al revés. Z4 la asigno a J2. Y ahí llevamos un negativo. Y J1 lo asigno a Z5. Ahí sería positivo. De toda forma que menos por más, me da menos. Y esto lamentablemente sería... Negativo. Menos dos veces. Dos cuatro con cinco. Me falta el inciso C, que ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, vamos a empezarlo a hacer. Nada más voy a considerar los elementos que estén entre uno y dos. ¿Cuáles serían? Los voy a tachar con rojo. Este, donde Z2 pertenece a uno y Z7 a dos. Este que está aquí, Z2 a uno y Z3 se considera para J2. Z2 a dos y Z37. Donde Z3 se considera ahora de uno y Z7 se considera de dos. Y ya no hay más. Ya no hay más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, misma situación. El inciso B me dice que es la suma algebraica de los pares de elementos, donde un elemento pertenece a... Se va a dejar la ideaback a 1934. Desde la pequeña geography, se va a estar en la�� ciencia. ¿cool, gracias por ver el tiempo? Y ya no hay casi le blir verdadero dep토so. la estructura estructural de los pares de datos de los pares en el momento. ¡Gracias! estamos kurzando acá y con las Egyptianes. Gracias. Gracias. A cada rato me empieza a decir que están entrando, 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 entonces no se puede. Entonces vamos a empezar a entrar todos. Voy a apuntar otra vez el dibujo. Así más o menos como lo tenía. Gracias. 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 Listo, muchachos. Déjenme nada más ponerle aquí nombre a este Z7. Z8. Y creo que ya son todos, ¿verdad? Creo que ahí está más o menos. Bueno, vamos a empezar nuevamente con la Z12, muchachos. Vamos a terminar con la Z12. Déjenme ver. Falta uno aquí. 1, 2, 3, 4, 5. La Z6. Muy bien. Entonces, la Z12. El inciso A, ¿qué decíamos, muchachos? Comentábamos. Están ahí, ¿verdad? Y habíamos puesto la corriente así. Esta sería la J1. Esta es la J2. Ya casi terminamos, ¿eh? Y esta la habíamos puesto en el sentido inverso a las medicinas del reloj, ¿no? Ahí está. ¿Sí era así? Sí, sí era así. Sale Z12. Habíamos dicho que las orientaciones también es importante. Fíjense. Las orientaciones. Ahí se me pasó ponerlas. Las habíamos puesto así. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Este iba hacia acá. La Z1. ¿Cómo iba, muchachos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Arriba. Hacia arriba. Arriba. La Z11, muchachos. A la derecha. La Z12. A la derecha. Z13. A la derecha. Z2. Derecha. Z7. Derecha. El 8 a la izquierda. Izquierda. ¿Verdad? 9 abajo. Z9. 10 a la derecha. ¿Y Z10? ¿Hacia acá? Derecha. Ajá. Y ya tiene todos, creo. ¿Hay algún error, muchachos? No, ¿verdad? No, profe. No, maestro. Sale. Sale. Ya casi terminamos. Entonces, vamos. Entonces, observamos que el inciso A que les comenté, que hay que ponerlo por escrito, hay que dictarlo. El día de mañana que lo dictamos, que lo pongamos en la presentación. Esto que estamos haciendo, muchachos, va a cobrar mucho sentido. Mucho, mucho sentido. Entonces, ahorita ya veo que las impedancias propias ya no batallan con ellas. Vamos a hacer las impedancias mutuas entre mallas. Entonces, estamos observando que para las impedancias mutuas, las dos corrientes intervienen sobre el elemento. En este caso, en el caso de Z3, J2 coincide en la orientación. Z3 coincide con J2, pero no así J1. Lo mismo sucede con J1 con Z4 y Z5 que coincide. Pero, por supuesto, Z4 y Z5 no coinciden con J2. Por consecuencia, por consecuencia, pues ni modo, ¿verdad? Aquí en este caso, será Z1, Z2, será menos... ¿Qué dijimos, muchachos? Menos Z3, menos Z4, menos Z5. Z4, menos Z5, ¿no? Ese es el inciso A. Este es el inciso A. El inciso B, ¿qué dice? Menos 2,17. Dos veces los elementos que de forma simultánea formen parte de ambos mallas y estén acoplados. Y en este caso, ¿a quién tenemos? Tenemos al elemento 4 y 5. Entonces, aquí sería dos veces ese inciso B. Y le asignamos una corriente a cada elemento. En este caso, lo más fácil es J1 con Z4, que coincide. ¿Pero qué cree? No coincide J2 con Z5. O sea, ahí lamentablemente sería... Menos 2 veces Z4 con Z5. Este sería el inciso B. Y ya no hay más, ¿eh? Ya no hay más. Ya no hay más elementos que estén en esa condición. Ya no hay más. Nada más es el 4 y el 5. Ustedes me dicen, ¡ah! Y aquí creo que hacía falta otro aquí, ¿no, muchachos? Hacía falta ahí. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Sale. Entonces, miran, el 2 con el 3, ¿no? El 2 no pertenece a la... El Z2 no pertenece a la malla J2. No, no pertenece a esa malla. No, que el Z7, no. El Z7 sí está acoplado con Z3, pero no pertenece a la malla 1 de ninguna manera. Pero sí tenemos tres elementos, que son el Z1, el Z2-3 y el Z2-3. Y ahí, muchachos, estaríamos con el inciso C, pares de elementos donde un elemento está en una malla, vean el Z2, y otro elemento, vean el Z7, y están acoplados con Z1-17. También el Z3 con el Z2, Z2 pertenece a la malla 1, y Z3 también a la malla 1, pero en este caso se considera como parte de J2. Y, por supuesto, el acoplamiento Z2-7, Z2-7, el Z2-7, 3-7, perdón, 3-7, donde 7 pertenece a 2, a la malla 2, pero el elemento Z3 pertenece también a la 2, pero se considera para este caso a la malla número 1. ¿De acuerdo? Entonces, igual que lo hicimos en el inciso A, vamos a asociar una corriente con la orientación de cada elemento. En este caso tendría Z1-7, más menos Z1-7, ¿sí Z1-7? No, Z2-7, ¿no? Más menos, ¿quién otro? Está 2-7, 2-3, ¿están de acuerdo? ¿Y qué otro? Y 3-7, ¿no? 12-23 y 37. A ver, ¿por qué le puse 2-7? No, es Z. Está bien. 2-7. Oiga, profe, ¿y en ese caso? Allá arriba le puso 1-2, pero era 2-7, maestro. Sí, claro. Z es 2-7, ¿no? 2-7. 2-23, 23-27. Profe, ¿y en Z7 se toma como parte de J3 o de J2? Voy. Un segundito. 23-27 y 37, ¿no? Ahí está. Ahora, sí estamos de acuerdo, muchachos, nada más nos hace falta definir el signo. 23-27 y 37, ¿no? 23-37 y 27. Ahora sí, ¿cuál es su duda? Z7 se toma en cuenta con J2 o con J3? Con J2, ¿no? Ajá, Z7, ¿qué? Se toma en cuenta con J2 ahí, ¿no? Porque estamos comprando las de J1 y J2, ¿no? Así es, Z7 también pertenece a la malla 3, pero ahorita no estamos hablando de la malla 3. Borro todo lo que es de la malla 3, en todo eso lo voy a borrar, todo eso lo borro. Nada más estamos relacionando las impedancias de Z1 con 2, lo demás hay que borrarlo. Lo demás es otra fiesta parte que vamos a considerar en este momento. Igual, Z2, si usted observa, es parte de 1 con 3. Ahorita la consideramos, cuando lleguemos precisamente a la impedancia mutua de Z1 con 3. Ahorita estamos con Z1 y 2. Entonces, todo esto que Z11, 12 y en este caso 13, las vamos a ignorar, ¿de acuerdo? Entonces, definamos, muchachos, Z23, ¿positiva o negativa? ¿Positivo? Positiva, ¿verdad? Porque Z2 coincide con J1 en orientación y Z7 coincide en orientación con J2. Entonces, más por más, pues me da más números de incidencia. Entonces, este caso sería Z2 con 3 es positivo. Sale, 2 con 7, muchachos, 2 con 7, observen 2 con 7. Positivo. También positivo, ¿verdad? Y bueno, pues ya que estamos ahí, Z3 con 7. Negativa. Ay, sí es negativa, ¿no? Ay, sí, pues sí quisiera que todas fueran positivas, pero no, no se dejó, mire. Listo. Esto es el inciso C. Entonces, lo vamos a dictar, lo vamos a dictar, lo voy a poner en la presentación. Z1 con 2, o la impedancia mutua es una sola vez aquellos elementos, elementos que compartan ambas mallas, la suma algebraica de ellos, para definir el signo positivo o negativo, tengo que checar lo que es la orientación de ambas mallas sobre ese elemento. Ya el inciso B y el inciso C habla de los acoplamientos. En el caso de los acoplamiento, pues está integrando por dos elementos, eso ya lo sabemos. Y el signo positivo o negativo se asocia al elemento, en este caso el 4, la malla 1, y el elemento 5, la malla 2, o viceversa. Si los números de incidencia son positivos o ambos negativos, es más dos veces, pero con uno que sea negativo y otro positivo, es menos dos veces como fue este caso. Y luego el inciso C también me está hablando de acoplamientos, pero ya estamos hablando de acoplamientos donde un elemento es de una malla y el otro es de otra. Y el caso específico que puede haber dos elementos que formen parte de la misma malla, pero uno se considera de la otra malla. Y la misma forma es una suma algebraica que determina las corrientes de malla asignadas a cada elemento. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, pero es el caso. Vamos con Z1.3. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. Vamos con Z1.3. Y empecemos con el inciso A. Si alguien tomó la fotografía, muchachos, pues ya puede empezar a despotricar. Sale Z1.3. Sale, muchachos, Z1.3. Más Z1. ¿Cuál? Menos. Ah, no, sí. Z2. ¿Menos o más? Menos Z2. ¿2 o más Z2? Más Z2. No, sí es positivo. Más Z2, ¿verdad? Porque vean la orientación de Z2 con J1. Es positiva. J3 con Z2. Es positiva. Positiva, ¿verdad? Aquí. Más Z2. Más menos dos veces, ¿quién? Todavía falta Z1. 2 con 7. 2 con 7. Es más, es positivo Z2. Z2. Z7. Y el 8, el 7, ya no. Nada más Z2. El 7 es al 2 y el 3. Nada más Z2. Nada más Z2. Nada más Z2. Nada más hay inciso A. Ahí, ahí, fíjense. Ahí solamente hay inciso A. El inciso B es cero. Porque no hay otro elemento como Z2 que comparta ambas mallas. Como lo fue aquí, miren. Aquí sí se vale. El Z4 y Z5 están acoplados y forman los dos simultáneamente parte de ambas mallas. En el caso del Z2, sí hay acoplamientos, pero no forma parte de ambas mallas. Ni modo, es cero. ¿Están de acuerdo? Pero sí hay inciso C. Sí hay inciso C. ¿Cuál es el inciso C, muchachos? Fíjense bien, estoy con Z1 con 3. Z1 con 3. ¿Cuáles son esos acoplamientos, muchachos? Z4, 5 y Z2, 3. Z4, 5. ¿Dónde está 4, 5? No, Z4, 5 no. O sea, Z4, 5 de 1 y 2. Estamos hablando ahora de la malla 1 con 3. Z2 y Z3. ¿Cuál? 2 y 7, 2 y 7, 2 y 7, sí, 2 y 7, fíjense. Ahí el Z2 se considera de la malla 1 y el 7 de la 3. Entonces me gustó Z2, 7. ¿Qué otro, muchachos? Positivo o no. Ahorita definimos si es positivo o negativo. ¿Qué otro? No, hay otro. Ya nada más. Fíjense, el 2, 3. El 2 lo asocio a la malla 3. También pertenece a la 1. Cierto, cierto. Pero para Z3 lo asocio a la 1. Entonces Z2, 3. ¿Qué otro? ¿Qué les parece el Z3, 7? El 3 lo asocio a la 1 y el 7 lo asocio a la 3. Sí, también. 3, 7, ¿verdad? Ahora concéntrense en el 2, 7. ¿Positivo o negativo? Cada elemento asocia en una corriente. ¿Positivo? El 2, 7 es positivo porque el Z2 coincide con J1. Ajá. Y el J3 coincide con 7. Entonces ese es positivo. Se lo ganó. Se lo ganó, es positivo. Ahora concéntrense en 2, 3. Negativo. 2, 3, no, dejen de ver. Negativo. El 2 con 3, el Z3 lo asocio a J1. Ese es negativo. Y el J3 lo asocio al J3, ¿no? Ajá. Uy, es positivo, ¿no? Pues es negativo entonces, ¿no? Ni modo. Yo quería que fuera también positivo, pero no, mire, no se dejó. Ahora, el Z3, 7. También negativo. Ay, pues déjenme ver por qué, ¿no? Z3, 7. El J1 lo asocio al Z3. Ese es negativo. Y el Z, el J3 coincide con el Z7, fíjense. Ni modo, también es negativo. Ni modo. Yo quería que fuera positivo, pero no. Y se acabó el Z1, 3, muchachos. Ya no hay más. Se acabó. Y todo esto se reduce a un número complejo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, reclamos de este? Profesor, ¿por qué es negativo el Z3, 7? Perdón. Z3, 7. ¿Qué pasó con Z3, 7? ¿Por qué es negativo? Perdón. Ah, porque mire, el Z3, 7, el elemento 7 forma parte de la malla 3. Entonces, vea el sentido, es antihorario, con la orientación del Z7 coincide. Sería positivo, ¿no? Sí. Y ahora el J1, el J1 lo asocia con el Z3. Es negativo. Este, con este, pues es negativo, no coincide. Entonces, más por menos, menos. Ah, ok, vale, vale. Ahí está. Sí, sí, profe, gracias. No, no de qué. Entonces, ahora vamos con la última y nos vamos. Con la última y nos vamos. Vamos con 3. La 2 con 3. Ya olvídense de cita 1, eh. Vámonos con la 2 con 3. Vamos, voy a borrar esta parte. Vámonos con la 2 con 3. Sale, 2 con 3. Ya vimos la Z33, ya vimos la Z22. Vámonos con la 2 con 3. Entonces, dale muchachos a despotricar. Inciso A, la 2 con la 3. ¿Qué elementos son? 7 y 8. 7 y Z8. ¿Positivos o negativos? Positivas son más. No, positiva 7 y negativa 8. Exactamente. A ver, vamos a ver. Fíjense bien. Z7 está orientado de izquierda a derecha y coincide con la orientación de J3. Y también coincide con J2. Ahora observen. J3 con Z8. Esa es negativa. J3 con Z8. Y J2 también. También. Entonces, positiva. 3 positiva. Positiva. Menos, más, menos. Igual más. Positiva. ¿Qué elementos están acoplados y simultáneamente dichos elementos forman parte, de forma simultánea, de J3 y de J2? Ningún. Z2, 7. Sí, Z2, 7. A ver, Z2, 7. También hay equivo. A ver, 2. 2 con 7. Fíjense bien. 2 con 7. Estamos hablando de los elementos de Z3 con Z2. Ajá. 7 forma parte de la malla 3 y de la malla 2. Pero 2, parte de la 3 y de la 1, no forma parte de la 2. 2. Entonces, Z2. No, ninguna. O sea, si hubiese esto así, mire, aquí, este acoplamiento, fantástico. Pero no lo tiene, pero no lo tiene, pero no está. Como aquí, mire, nuevamente. Cumple. Z4 forma parte de ambas mallas. Z5 forma parte de ambas mallas, de la 1 y de la 2. Pero Z2 con 7, el Z2, pues no forma parte de la malla 2. Solamente el Z7, por eso es que no. Más o menos 2 veces 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si están de acuerdo, esto sería 0. Luego, vámonos. Vámonos con qué impedancias mutuas. Inciso C. Z2 con 7, 3 con 7 y 2 con 3. Otra vez, ¿verdad? 23, 27 y 27. 23. Todas positivas. 23. ¿Y cuál es la otra, muchachos? ¿No me acuerdo? 27. 23, 23, 27. Y maestro no es 32, es 37. Sale. Veamos el 2 con 3, ¿no? Vamos a concentrarnos en 2 con 3. 2 con 3. Positivo o negativo. Positivo. Oye, entre la malla 1. La malla 1 no existe, ya olvídense de ella. Entonces, en el Z2 con 3, el Z3 pertenece a la malla número 2. ¿Sale? También a la 1, pero la 1 ahorita no me importa. Entonces, pertenece a la 2 y coincide la orientación de J2 con Z3. Aquí se ve. Y la Z2 pertenece a la malla 3 y coincide. También. ¿Cuánto? Positivo, ¿no? Positivo, no hay más. Profesos no se multiplican por 2. No, porque se va a multiplicar por 2. Por 2, por 2 sería como esto. Eso no lo haces en el caso B. Es el caso B, exactamente. Es el caso B. Sería como este. Donde Z4 y Z5 forman parte de ambas mallas. Pero, en este caso, Z2 pertenece a la 3 y Z3 se considera que es la 2. ¿Sale? Ok, pues, gracias. No, ¿de qué? Ahora vámonos con la Z2 con 7. Fíjense, 2 y 7, 2 y 7 pertenecen a la malla 3. Pero, en este caso, Z3 se considera de la 2. Entonces, la J3 la asigno a la Z2. Esa es positiva. Esa es positiva. Y la Z7 la asigno a la J2. También es positiva, si están de acuerdo. Aquí los astros se alinearon, ¿no? Y luego vamos con la última, ¿no? Con la 3, 7. En este caso, la Z3 y la Z7, sí pertenecen a la Z1. Pero se considera que la 7 pertenece a la 3 y cumple. Entonces, la J2 la asigno a la Z3 y coincide. Y coincide, miren. Y la Z7, pues la asigno aquí. Y coincide. Entonces, ¿alguien tuvo voz de profeta, no? Y se acabó, señores. Se acabó. Y después, voy a aplicar, muchachos. Si están de acuerdo, voy a aplicar la fórmula que vimos en la presentación. Donde teníamos la impedancia propia de la malla. Y me quedaría de la siguiente forma. ¿Se acuerdan de esta? Un segundito. Aquí está. La sumatoria de m igual a 1. N, M, I. De la Z, M, N. Por la J, N. Igual a la sumatoria de K, M. Que multiplica a EK. Más B, F, C, K. Entonces, aquí tendríamos 3 expresiones. Para la malla 1 me quedaría. Voy a desarrollarles brevemente. Z, 1, N. Por J, N. En este caso tendría mi malla número 1. Lo voy a sustituir por 1. Z, 1, 1, miren. Igual a quién. Ah, pero espérenme un segundito. Acá. Más, 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 más la Z, 1 con 2. Porque tengo 2 mallas. Por la J, en este caso, 2. Más la Z, 1 con 3. Por la J, 3. Igual, pues a la sumatoria. Si es que hay fuentes en el elemento. Luego vamos con la malla, con la malla número 2. Z, 2 con 1, por J, 1, más Z, 2 con 2, por J, 2, más Z, 2 con 3, con J, 3. Igual a esta parte, ¿no? Y luego Z, 3 con 1, por J, 1, más Z, 3 con 2, por J, 2, más Z, 3 con 3, por J, 3. Igual a esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, si esta expresión que habíamos visto en la presentación, pues es la que ahorita estamos desarrollando. Para la malla 1, para la malla 2 y para la malla 3. ¿De acuerdo? Esas son las que estamos desarrollando. Ahora bien, esta expresión, originalmente, ¿de dónde viene? Pues viene de aquí, miren. ¿Se acuerdan? Viene de aquí. Cuando teníamos nosotros, esta la habíamos visto cuando vimos la ley de Kirchhoff. Con esto terminamos, muchachos. El elemento K era igual a quién? A R por I más L por la derivada de I de T, más 1 sobre C de I en DT. Más, en este caso, en este caso, menos la tensión de la fuente de corriente, menos la tensión de la fuente de tensión. ¿Y esto qué era, muchachos? ¿Las ecuaciones interdiferenciales? Sí es. Orientado de aquí para acá, por eso este signo menos y este signo menos de aquí. Y bueno, si esto está acoplado, pues entonces aquí tendríamos una sumatoria, ¿no? Una sumatoria de N igual a 1 al número de bobinas. ¿Ok? ¿De quién? De L, 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 K, L por D y L. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Esa expresión, esta expresión que estoy poniendo, es la que me representa esto que está acá. ¿De acuerdo? Y todo eso se reduce a qué expresión matemática. La que vimos hace un momentito. De ahí, de ahí nace el método de mayas. Pues por eso, por eso hay que desarrollar, hacer un ejercicio con los números de incidencia, para que ustedes comprendan esta parte, ¿no? Y esos signos negativos que habíamos comentado, esos signos negativos, esto que estoy aquí, estaba de este lado. No sé si se acuerdan cuando vimos esta otra parte en la presentación. Lo habíamos visto de esta manera, miren. Aquí lo voy a poner, voy a borrar esta parte. Entonces, en la ecuación íntegro diferencial, pues venía algo más o menos así, miren. Déjenme ver cómo era. Era este. K igual a 1, NE, K, M, y esto era, N igual a 1, NB, ZKL, la IL, por supuesto, menos, si me acuerdo, el K, menos la tensión de la fuente de corriente del elemento K. Y esto, por supuesto, igual a 0, ¿no? Entonces, estos elementos pasaban del otro lado. ¿Sí me explico? Así es como estaba comprobado. Era la ley de Kirchhoff de tensión. Entonces, ahorita ya sabemos calcular las propias, las mutuas, y ahora solamente me falta igualar a más la tensión de la fuente de tensión o a más la tensión de la fuente de corriente o con signo negativo, dependiendo cómo hayan estado orientados, ¿verdad? En el elemento serie, dependiendo, ¿verdad? Como haya sido. Entonces, el día de mañana, de esto que acabamos de describir, muchachos, vamos a hacer todo un resumen. Por supuesto, vamos a desarrollar una de estas expresiones para que ustedes vean de dónde sale el doble producto, de dónde sale una sola vez, por qué es más, por qué es menos, y esas dobles y triples sumatorias. Y ya con eso, muchachos, estaríamos listos para ya el día lunes a hacer ejercicios de mayas. Para el día martes, miércoles, vamos a dejar ejercicios. El día viernes terminamos con mayas. El sábado empezamos con nodos. De una forma muy, muy similar. La receta es muy, muy, muy parecida. Y tan, tan, muchachos. Ah, por supuesto, redes de CA y CD. Vamos a ver un poquito de ecuaciones diferenciales. Su examen. Y listo, muchachos. Y listo. O sea, se ve así muy rápido, pero la realidad es que le hemos dedicado un poco de tiempo. Entonces, el día de mañana, este, les voy a dar el resumen, todo esto en PowerPoint. La presentación, muchachos, se las voy a pasar. Se las voy a hacer llegar con todo esto que estamos viendo. Pero para mí, ahorita era muy importante que vieran cómo se va desarrollando poco a poco. Si hubiéramos visto todas estas sumatorias de inicio, es un poquito tedioso. Entonces, lo combinamos con un poquito de práctica. Receta de cocina y un poco de teoría. Entonces, nos escuchamos el día de mañana a las 8, muchachos, por favor. ¿Dudas? Perfecto, profesor. No, 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 profesor. Ninguna, profesor. Ninguna, profesor. Buena, maestro. Ah, claro, el método. ¿Tengo una duda? Sí, dígame. Hola, hola. Es una pregunta. Entonces, mañana nos va a mandar el PowerPoint, pero también va a haber clases. El PowerPoint, yo creo que lo pasamos. Yo creo que sí, a lo mejor mañana o pasado mañana. Fíjense, mañana o pasado mañana. Para que lo tengan, tengo que modificarle ahí algunos errores de dedo que tuve. Esto no lo había hecho. Bueno, nada más tengo los apuntes del curso 3 en PowerPoint. El curso 1, pues, como apenas es el primer semestre de pandemia, no los había pasado. Y es mucho más sencillo que estar escribiendo. A veces uno se equivoca mucho escribiendo. Bueno, también el PowerPoint, pero es más fácil ya de corregir. Entonces, las correcciones que tuvimos, ahí las voy a empezar a hacer. Si esto se prolonga a 10 años de pandemia, pues, bueno, ya tengo el material para ello, ¿no? Yo espero que ya el siguiente semestre se componga la cosa. Se prevé que el siguiente semestre sea también de pandemia. No vamos a regresar a la escuela hasta que estemos completamente en verde. Entonces, yo creo que el siguiente semestre va a ser igual, ¿no? Entonces, pues, ya tenemos la oportunidad de conocernos. Entonces, les paso el día de mañana a la presentación. Si hay algo que evitar, lo voy a hacer y ya será pasado mañana. Pero ya podemos nosotros empezar a hacer algunos problemas. Y ahorita ya tenemos esa capacidad. Y el día de mañana vamos a concluir con lo que es el... ¿A qué igualamos cada una de esas expresiones matemáticas? ¿A qué se iguala? Y ya con eso podemos empezar a resolver los problemas sencillitos que planteamos con leyes de Kirchho. Y van a ver las sencillez que se tienen para resolverlos. El resultado, muchachos, es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Bien, señores. ¿Alguna otra duda, pregunta, reclamo, sobre todo reclamo? No, profesor, todo bien. Dale, pues, vayamos en paz, muchachos. La sesión terminó. Hoy fueron casi dos horas, muchachos. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos. Sale, hasta luego. Hasta mañana. Bye.